Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Como siempre para mí es un verdadero honor poder compartir con tantas personas que a través de este canal de la familia Canal 41 nos sintonizan. Bueno, hoy estoy con nuestro querido padre, reverendo padre Cecilio de los Santos. Qué bueno compartir con usted padre. Gracias, gracias. Estoy feliz de la vida de estar compartiendo contigo cada semana. Como también poder llegar a sus hogares y gracias a ustedes por su sintonía. Me siento contento y feliz de la vida de compartir este contenido de este día de hoy y de siempre. Hoy nuestro hermano Ofero estará acompañándonos, está lesionado. Un poquito lesionado. De su deporte fue. Sí, haciendo deporte. Así que se mejore para que en la próxima semana esté con nosotros. Así mismo. Queremos pelo que se ponga nuevo de paquete, como yo digo, para que pueda retornar con nosotros en este su programa. Bueno, y nos preparamos todos atentos, ¿verdad? Con un oído atento a escuchar la palabra de Dios. El Evangelio de San Juan, correspondiente a la segunda semana del Tiempo Ordinario. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el corredero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, Ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, mi querida Lusitania, compartamos este Evangelio que en esta segunda semana, verdad, la Iglesia nos propone. Recordemos que el pasado domingo estábamos celebrando el domingo del bautismo del Señor. Y con esta fiesta clausurábamos el tiempo de la Navidad. Y en esta segunda semana, este Evangelio ya de este domingo, de esta segunda semana del tiempo ordinario, trae como los temas que a lo largo de estos días de Navidad nosotros compartimos, porque conocemos que la figura de Juan el Bautista es una figura del Adviento y también una figura de la Navidad, porque está el tema con Juan el Bautista. Recordemos que el Bautista fue el precursor del Señor, aquella persona profeta, ¿verdad?, que el Señor preparó para que preparase el camino del Señor. Y hoy en este Evangelio que hemos compartido, Jesús, el Bautista, nos presenta a Jesús como lo que es y lo que nosotros repetimos en cada celebración eucarística. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les dije que venía primero que yo, porque existía antes que yo. Entonces, se lo presentó, Lusitania, a sus discípulos, porque recordemos que Juan el Bautista tenía una comunidad, ¿verdad?, un grupo de discípulos. Y cuando Jesús viene, ya lo hemos dicho muchas veces, Juan el Bautista disuelve su comunidad y le presenta a quien es que tenemos que seguir y servir. Por eso le dice, no un hombre cualquiera, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les había dicho que ni siquiera merezco desatarle la correa de la sandalia. De la sandalia. Padre, fíjese que cuando nosotros meditamos, o más bien hacerle esta pregunta a usted y a todos los televidentes, nuestros amigos que están por ahí, y hermanos, ¿qué nosotros podemos meditar? Porque es tan grande escuchar esta palabra de Dios y saber quién fue realmente ese gran profeta, como lo fue San Juan Bautista, que sabemos en los estudios que hemos hecho, sabemos que fue primo de nuestro Señor, de Jesús. ¿Qué nosotros podemos meditar de esta gran figura de la santa iglesia, bueno, de la Biblia? Fíjate, en el Antiguo Testamento, nosotros conocemos los profetas, que eran hombres de Dios, que hablaban en nombre de Dios, que instruían al pueblo para que el pueblo mantuviese siempre fija su mirada hacia el Señor. Entonces, los profetas son estos hombres de Dios que acompañan al pueblo, que acompañan también a las autoridades para que todos cumplamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y Juan el Bautista fue un personaje tan grande, el mismo Jesús dice que el más grande, nacido de mujer, el mismo Jesús lo dice. Aunque después dice que el más grande, el más pequeño en el reino de Dios es también más grande que él, aludiendo a su vida mesiánica. Juan el Bautista fue un profeta muy grande, porque en el momento que vino Juan el Bautista, había una especie de sequedad profética en el pueblo de Israel. Y a él querían instituir los Mesías, ¿verdad? No, 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 no soy yo. Yo le estoy anunciando al que viene detrás de mí. Yo no merezco ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Guau, qué profundo y qué bonito. Es interesante, sí, de verdad, esta palabra, escudriñarla bien. Porque entonces ahí cuando Juan el Bautista dice claramente, este sí es como, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, es como diciéndole, bueno, este sí que es el Mesías, este sí que es el maestro de maestros, porque muchos creían, muchos de ellos, que él era ya el maestro también. Era realmente el que iba como a, era como el Salvador para ellos. Y es por eso que usted dice, que, bueno, y lo hemos leído, sí, durante nuestras vidas, nuestras vidas, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras lo dicen claro, que realmente San Juan el Bautista fue el que vino a allanar los caminos, los senderos del Señor. A allanar el camino del Señor. Pero él reconoció de inmediato, en ese momento, cuando le dijo, este es el Cordero, que quitas el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Qué belleza. Y es lo que nosotros recibimos en cada celebración eucarística. A Jesucristo, eucaristía. El que quita el pecado del mundo. El que viene a purificarnos del mal. Pero Juan el Bautista, que hacía un bautismo de conversión en el Jordán, ¿verdad? Se bautizaba, bautizaba con agua. Pero Juan el Bautista también nos está presentando otro elemento importante, la acción del Espíritu Santo. Yo les bautizo con agua. Y recordemos que este bautismo del Bautista era un bautismo de conversión. Pero el que viene detrás de mí, les bautizará con Espíritu Santo y fuego. El verdadero bautismo. Recibirán el Espíritu Santo. Y entonces lo vio posarse la paloma sobre él. Ya Juan el Bautista había conocido esto. Dice, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Exacto. Bendito sea Dios. O sea que nosotros en esta palabra de Dios, en este evangelio que estamos reflexionando con todos ustedes, Padre, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos va a acompañar durante toda nuestra vida en la labor que estemos haciendo. Nosotros descubrimos en esta palabra de Dios cómo el Señor siempre nos va a acompañar. Y la promesa del Padre. Aquí podemos ver, Padre, la promesa de Dios a través del Espíritu de Dios que nunca nos dejará. Exacto. Lo que nosotros acabamos de celebrar en el tiempo de la Navidad es el misterio de la encarnación. Dios se encarna. Dios irrumpe en nuestras vidas precisamente para hacer lo que tú dices, que nunca nos abandona y para quedarse con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo que baja de forma de paloma y se posa sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y el Evangelio, Lusitania termina diciendo y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo lo he visto. Ahí él está confirmando. Yo lo he visto. Por eso Juan el Bautista es el verdadero testigo del verdadero Mesías. Por eso testigos del que ha de venir a limpiarnos del pecado del mundo. Y Lusitania y mis queridos hermanos y mis hermanas, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Esto mismo, ser testigo de aquel que ha venido a nuestra vida. Por eso es importante, Lusitania, que nosotros procuremos tener un encuentro personal con Jesucristo. Porque si no tenemos ese encuentro con la persona de Jesucristo, no es verdad que ni yo voy a cambiar ni yo voy a provocar a que nadie cambie. Es Cristo el que cambia la vida de la persona. Exacto. Por eso podríamos hablar muchas cosas de Jesucristo, todo lo que hemos aprendido en las Sagradas Escrituras, inclusive en libros, tanta literatura cristiana. Pero podría esta catequesis uno enseñarla de manera superflua o de manera que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. El verdadero sentido cuando yo hablo de Jesucristo desde mi propia convicción. Porque si yo lo he experimentado, lo he recibido y he tenido ese encuentro personal con Él, no voy a hacer otra cosa en mi vida que no sea testimoniarlo. Así mismo. Y es por eso que podemos ver, Padre, a tantas personas que han tenido un cambio grande, un cambio radical, como decimos, del cielo a la tierra. Cuando verdaderamente toman la palabra de Dios, ese Espíritu Santo de Dios, pues se posa sobre ellos y reciben esa bendición y reconocen, así como Juan el Bautista, que pueden ser testigos fiel de esa luz de Cristo, de nuestro Señor. Y es tan interesante, de verdad, poder nosotros escudriñar y como siempre les invitamos a nuestra gente y a las personas que nos llaman de que hay que leer la palabra de Dios, que hay que de verdad estudiarlas porque podemos ver grandes milagros en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y qué bueno que puede ser así como usted dice e imitando a este Juan, San Juan el Bautista imitándolo para que podamos ser nosotros también ese testigo fiel ante nuestro Señor Jesús. Así es que, Lusitania, que para que nosotros podamos ser testigos fiel de Jesucristo, nosotros tenemos que recibir la fe. porque es lo que se nos transmite en el sacramento del bautismo, recibir la fe. Y el Espíritu Santo sella esa gracia santificante que viene de Dios por medio del sacramento bautismal y es el Espíritu Santo el que nos permite que nosotros podamos ser testigos mañana de nuestro Señor Jesucristo. Y la vida del cristiano es eso, como comunicar y prolongar la misión misma de Jesucristo que es la misión de la iglesia y que más adelante el Santo Padre nos hablará también un poquito de esto en la audiencia que vamos a tener en el día de hoy. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a tener la llama viva del bautismo. Si recibimos el bautismo hemos recibido al mismo Cristo y ese Cristo que nos da el Espíritu Santo que viene de Dios por medio del Hijo es sellado en nuestra alma. Por eso, la gracia indeleble que marca el sacramento del bautismo nada ni nadie nos lo puede quitar. Nada ni nadie nos lo puede quitar. Es como la savia de los árboles o como la sangre de nuestra vida que lo llevamos impregnado dentro de nosotros. Bendito sea Dios. Amén. Y es por eso, Padre, que hablábamos la semana pasada de lo importante que descubramos quién en nuestra familia o en nuestro alrededor ya ha recibido ese sello del Espíritu Santo de Dios que muestra la verdad de que nos hace hijos adoptivos de nuestro Señor. Yo creo que es importante seguir reflexionando sobre esto porque vemos que es tan necesario que podamos nosotros ser testigos fiel de esa luz de Cristo que es la que ilumina nuestras vidas y va a iluminar a todo el que nos esté alrededor. Porque sí, Lucita Aña, el bautismo nos hace hijos e hijas de Dios y miembros de la iglesia. No podemos ser cristianos sin la comunidad, sin la iglesia, ¿verdad? Que es el cuerpo místico de Cristo que es continuadora de la misión de Jesucristo. De la misión de Jesús. Amén. Bueno, señores, y con esta reflexión dejándonos siempre guiar por la luz del Espíritu Santo, pasamos ya a esta breve pausa. Usted no se mueva porque continuamos con más contenido. ¡Gracias por ver el video! Bien, mis amigos hermanos, estamos de vuelta ya y qué bueno que vamos a ver este episodio hermoso de la audiencia papal con el tema central de la evangelización. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos un nuevo argumento, la pasión por la evangelización o dicho de otro modo lo que se llama el celo apostólico. Una dimensión esencial de la iglesia es ser misionera, salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Cuando esta dimensión se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Son los cristianos atrofiados. Hoy reflexionamos sobre la conversión de Mateo, en particular sobre tres elementos que podemos distinguir en este relato de evangelio que escuchamos. Todo comenzó cuando Jesús vio a un hombre, vio a un hombre Mateo, no lo juzgó por lo que hacía, era un publicano, sino por su realidad íntima, con sus virtudes y sus defectos. Al llamarlo, Mateo se levantó, dejó su puesto de autoridad, dejó sus seguridades y se puso a disposición de Jesús en una actitud de servicio a los demás. Después de su conversión, Mateo no se fue a un lugar lejano e idílico, sino que regresó a su casa. Al volver, ya no era el mismo. El encuentro con Jesús lo había cambiado, convirtiéndolo en un auténtico testigo de la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay colombianos, venezolanos, uruguayos, argentinos, mexicanos, españoles. ¿Cuántas banderas? Pidamos a Dios la valentía de Mateo para que también nosotros, al sentir la mirada del Maestro que nos interpela y nos descubre como somos, seamos capaces de alzarnos de nuestra postración y ser sus testigos en nuestra vida cotidiana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. que bueno que estamos en este segundo bloque con este tema tan especial que es para todos, para todos bautizados porque estamos todos llamados a la evangelización, querido padre. Así es. Antes de retomar o de tomar el tema que ustedes vieron que el Papa nos puso, recordemos que las catequesis anteriores del Papa fue todo un programa de tema del discernimiento. Entonces yo espero que toda esa enseñanza sobre el discernimiento nos ayuden a nosotros tomar conciencia para que este nuevo argumento que el Papa inaugura con esta catequesis y de esta semana el tema como tú lo has señalado el tema de la evangelización, pasión por la evangelización o celo apostólico que nosotros podemos de verdad comprometernos delante del Señor en medio de la iglesia, en medio del mundo por el tema de la misión. De la misión, claro, claro. Y es que todos estamos llamados a ser misioneros, a ser misioneros de esa nueva noticia, como decimos, de esa buena nueva. O sea, el evangelio es algo que nos llena de gozo y alegría, de entusiasmo y siempre va a ser viva y eficaz la palabra de Dios y es por eso que después de estas enseñanzas tan hermosas que el Santo Papa nos ha regalado durante los meses pasados, dos meses, ¿verdad? Del discernimiento. Qué bueno que viene con esta noticia para nosotros, buena noticia en este nuevo año de nosotros saber que estamos comprometidos con esta gran misión de evangelizar, señores, en todo tiempo, es en todo momento que debemos evangelizar. y que podemos nosotros llevar esa evangelización a nuestros hogares, a nuestra familia, donde quiera que vayamos. Es bueno destacar desde los Itania que el tema de la evangelización es la naturaleza de la iglesia. Así es. ¿Qué significa? La iglesia tiene una razón de ser si cumple con la misión de Jesucristo, que es portar el evangelio y transmitir a su vez ese evangelio. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Misionar. Y en este tema de la evangelización, dar a conocer el evangelio, porque ¿qué es evangelizar? El evangelio es Jesucristo. Obviamente. Dar a conocer a Jesucristo es evangelizar. Y la iglesia no tiene otra dimensión más importante que esta, dar a conocer el evangelio. y el Papa pone un ejemplo muy importante y con la figura de Mateo. De verdad, recordemos Mateo, el evangelista Mateo, que es un discípulo del Señor, era judío. El primer evangelio que encontramos en las Sagradas Escrituras es precisamente el de Mateo. Y en el capítulo 9 encontramos el llamado que el Señor le hizo a Mateo. ¿Quién era Mateo? Era un hombre no era de muy buena reputación. Cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos, ¿verdad? Y esos cobradores de impuestos parece que cobraban lo que tenían que cobrar y un poquito más. Y un poquito más. Y entonces vivían también con una vida de lujo que siempre viene a representar como una especie de echarle cosas a los demás para no decir la otra palabra. Para no decir la otra palabra. Para no decir la otra palabra. Entonces, la gente se ve... Esa competitividad parece. Sí, sí, sí. Entonces, es como una especie de ofensiva, como una especie de ofensa vivir en la opulencia. Exacto. Entonces, esto siempre cae mal sobre la persona de bajos recursos. De bajos recursos y en ese entonces había muchas personas pobres, las viudas, ¿verdad? Las abandonadas, las personas de clase social pobre. Entonces, ¿qué es lo grande que el Señor hace con Mateo o Levi? que lo llamó a ser colaborador de su proyecto. Un llamado... Y lo llamó y le tocó el corazón. Entonces, al ser tocado por el Señor, Mateo cambia su corazón y retorna a su comunidad un hombre nuevo porque quien vive en Cristo, Lusitania, es una persona nueva. El pecado no lo arropa, el pecado no... es ya una preocupación porque quien vive en Jesucristo vive la victoria pascual de aquel que ha venido a un encuentro conmigo y me ha cambiado la vida. Padre, exactamente. Y entonces, es como dicen con el ejemplo, es que modelamos, que hablamos. Es tan interesante, Padre, ¿verdad? Que el Papa Francisco en esta... Precisamente en esta enseñanza de esta semana haya tomado de referencia el evangelista a San Mateo, o sea, por su conversión tan grande y que es un ejemplo para todos esa conversión de San Mateo realmente. Correcto. Para nosotros, como cristianos en nuestra iglesia y para los que están comenzando la evangelización, ¿qué importante, Padre, qué importancia tiene de que el Papa haya tomado de referencia a San Mateo en este tiempo? En el primer bloque, leíamos el evangelio de San Juan donde aparecía la figura de Juan el Bautista y Juan el Bautista lo que nos hace es un llamado a la conversión. El evangelio de San Marcos primero que todo comienza invitando al pueblo a tomar una actitud diferente para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios el llamado a la conversión. Entonces, él no lo escogió por escogerlo. No fue al azar, ¿verdad? Sí, no, porque era una persona que, como decíamos, no tenía una buena reputación en la comunidad y para que vean que la llegada de Jesucristo hace lo que es imposible en nuevo, escogió la figura de Mateo pero también tenemos la figura de Saqueo como también tenemos tantas personas que el Señor lo invitó a convertirse. Fíjate, Lusitaña, hoy en día necesitamos seguir propagando el evangelio porque hoy el mundo está ensimismado se mira a sí mismo, ¿verdad? Y entonces se contempla a sí mismo y a veces está saliendo, a veces hablamos de Dios en la boca como una especie de moda pero no desde una propia convicción y la iglesia que la naturaleza suya es dar a conocer el evangelio entonces tiene que nutrirse del evangelio nutrirse de Jesucristo para poder llevar a Jesucristo a la gente y es Jesucristo el que va a cambiar el mundo y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ser portador de este mensaje y transmisor ¿verdad? del mismo porque es la iglesia que tiene que cumplir con esta misión. Con esta misión y Padre es tan interesante y es por eso tan necesario hoy día como yo decía ahorita que nosotros como creyentes como cristianos católicos que somos muchas personas le están sacando provecho porque es un complemento a la palabra de Dios es por eso que muchas personas de hecho de otras denominaciones Padre le están poniendo pues ojos y corazón como dicen oídos oídos ¿verdad? a esta audiencia del Papa porque nos van complementando en nuestras vidas y nos van enseñando tanto que de verdad nos llama a la verdadera conversión principalmente en esta semana como él habló de esa evangelización y que todos realmente estamos comprometidos comprometidos y comprometidas a esa misión. Sí, sí el Papa tiene su misión está cumpliendo con su misión él es el vicario de Cristo ¿verdad? representante de Jesucristo y nos confirma en la fe y en la caridad a toda la comunidad pero hay muchas personas que no profesan la doctrina cristiana católica y que el Papa es para ellos también un referente porque ¿qué figura tenemos ahora a nivel mundial que aglutine tanta gente y que toque temas tan neurárgicos para el mundo de hoy como el Santo Padre y Francisco está haciendo su trabajo y está invitando también a que todo el mundo abrace la fe y abrace una vida de santidad porque el mundo es ya lo decía él la casa común que nos toca vivir y que tenemos que protegerla y él está haciendo su trabajo y nos simple y llanamente nos está invitando a que nosotros abramos el corazón nuestra vida para que aceptemos a Jesús que es el que transforma el corazón del ser humano del ser humano y es tan tan importante para nosotros Padre que buen mensaje de verdad que el Papa pues nos siga orientando en este en este nuevo año y que bueno que es de la evangelización hablaba yo unos días y pues cuando lo escuchaba usted hablar de todo esto y de saber que el Papa a nivel mundial todos los ojos están puestos del mundo como decimos verdad en esta audiencia papal que somos tan dichosos somos elegidos del Señor de que podemos podamos nosotros recibir esta catequesis porque yo leía una vez creo que fue en un salmo si el salmista hablaba de que somos privilegiados cuando nosotros escuchamos personas que nos pueden corregir que nos pueden orientar en lo espiritual y eso es lo que el Papa verdaderamente está haciendo con estas audiencias por eso le invitamos cada día a nuestra gente ustedes que están por ahí a que puedan escucharla porque de verdad a seguir la audiencia papal seguirla sí porque todas las semanas tanto los miércoles como los domingos el ángelo siempre también él tiene una especie de catequesis que es una enseñanza que todos debemos de seguir fíjense bien en el mundo de hoy hay mucho afán y mucho anhelo por vivir en el mundo material y por darle paso también a tantas ideologías que a veces no nos llevan a una identidad propia de lo que somos somos hombres y mujeres con debilidades humanas y Cristo ha venido al mundo para transformar al mundo él viene al mundo como luz como luz del mundo ¿verdad? y entonces el Papa dice que la iglesia tiene su naturaleza de recibir a Jesucristo y ella existe simplemente para dar a conocer el evangelio de manera que cada vez que yo doy testimonio de Cristo me comporto bien doy testimonio yo también soy iglesia somos iglesia es importante no debemos estar centrado padre en esa evangelización que el Papa nos está llamando una preguntita y es que me llamó la atención padre que el Papa hablaba de ese celo por la misión si porque la misión el celo apostólico no es más que amar lo que yo debo de enseñar la evangelización apasionado para tú comprometerte con un proyecto si tú no estás enamorado de ese proyecto no es verdad que va a echar hacia adelante como cuando tú quieres hacer una profesión o quieres hacer un diseño y lo veo una graduación entonces el Papa habla de esa pasión por la evangelización y cuando yo me apasiono por algo es que está en mi corazón lo tengo en mi vida me mueve y debo de hacer entonces evangelizar apasionadamente seguir al Señor apasionadamente como lo hicieron los santos como lo hicieron todos aquellos primeros testigos que no escatimaron esfuerzos y fueron inclusive capaces hasta de morir por él y si ellos pudieron nosotros también y el mismo es el que nos da la gracia y nos da la fuerza por eso nos ha prometido la fuerza del Espíritu Santo que nos anima permanentemente en la misión y que nos ayuda a ser testigo del amor de Cristo testigo del amor de Dios que bendición tan grande señores bueno padre amigos vamos a continuar verdad este programa iglesia y actualidad y que podamos nosotros seguir siempre esta audiencia de nuestro santo padre porque de verdad son enseñanzas para toda la vida pasamos ya a una breve pausa usted no se mueva continuamos con más y que nos da Hola, hola a todos Nueva Vez, le damos la bienvenida a Nueva Vez a este último bloque y gracias a todos por su sintonía, de verdad padre que muy feliz, muy contenta con muchos eventos, muchas actividades, vamos a tener ese gran concierto con motivo al día de la Alta Gracia, pero se va a hacer el día 20, viernes 20, en la Casa San Pablo, señores, llena de gracia, llena de gracia, así se llama, llena eres de gracia, así mismo el concierto de la Alta Gracia, que vamos a tener en la Casa San Pablo, en la Casa San Pablo, todos están invitados a pues el día 20, allá en la Casa San Pablo Padre, que bendición a la madre dedicado. Estamos celebrando ahora el novenario, a nuestra madre María de la Alta Gracia, verdad, que como sabemos cada 21 de enero, cada año, todo nuestro pueblo dominicano se llena de júbilo y de gozo, y a mí me gusta siempre decir que la celebración de la Virgen de la Alta Gracia es como la prolongación de la Navidad. Excelente. Termina la Navidad y de nuevo comienza el novenario, y como el único país que tiene la Navidad más larga. Sí, 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 más larga, es una prolongación, entonces, todos invitados a este gran concierto, el viernes 20, en la Casa San Pablo. Y cabe destacar, Padre, que ese maravilloso evento, concierto para nuestra Madre Santa, que nos llena de gozo y de alegría, es precisamente de nuestra casa de acá, de Televida, del Canal de la Familia, y Radio Vida y ABC, o sea, que están organizando. Muy bien. Un regalo para toda nuestra sociedad. También tenemos algunas otras informaciones, ya en la semana pasada se le dio cristiana sepultura al Papa Emérito Benedicto XVI, el nombre es Joseph Ratzinger, el teólogo Joseph Ratzinger, Papa Emérito, y para ello el Papa Francisco ofreció la Eucaristía allá en el Vaticano, y también la Conferencia del Episcopado Dominicano, ¿verdad? La pasada semana, el 4, también presidió una Eucaristía, presidida por Monseñor Freddy Bretón, ¿verdad? En la Catedral. En la Catedral Primaria América, presidente de la Conferencia del Episcopado. Así mismo. Nosotros seguimos en oración, en este novenario, orando por este personaje tan especial que tanto ha aportado, y que en lo adelante vamos a seguir hablando del Papa Benedicto XVI, su enseñanza, sus escritos, su cercanía, y su espíritu de humildad que le adornó, que lo hace también ser canonizable. Así mismo, como hablábamos, que toda una biblioteca inmensa de libros, cuántas experiencias en el Papa Benedicto XVI, y me llenó de alegría, Padre, también ver que en las parroquias se está haciendo el novenario bien organizado. Después de la Eucaristía se ora y se hacen unas oraciones muy bonitas por el descanso eterno y por su alma del Papa Benedicto XVI. Bien, entonces tenemos también algunas otras informaciones ya en nuestro pueblo dominicano, y vemos que el presidente Luis Abinader te puso en ejecución como piloto, como plan piloto. Plan piloto, así es. ¿Verdad? Todo lo que es el transporte para nuestros estudiantes, transporte escolar. Escolar, ay Dios mío, Padre. Yo le cuento lo que me pasó con eso. Y comenzó en la zona de Santo Domingo Norte, ¿verdad? Sí, sí. En la zona de La Virgen y en la parte también de, ¿cómo se llama? De la zona de Jaina. Por ahí, ah, de Jaina. De Jaina también. Y vimos al presidente montarse en el bus y despertarse. Ahí en el bus, sí, sí, pudimos ver. Y dice que con esta disposición como plan piloto, pero que luego en el tiempo se debe de prolongar, esto viene a reducir también como también los gastos, porque son muchos los padres y madres de familias que tienen también que pagar un transporte. Sí, ya tengo un motor, ya hemos visto niños enganchados. Para pagar un transporte. Y además, lo más importante también es la seguridad, porque una gente que se manda a un transporte ahí ya es como la extensión de la misma escuela. Sin embargo, nosotros sí queremos ver cómo la educación a lo largo de este tiempo sigue mejorando. Y vemos que los gobiernos están haciendo muchas cosas como técnicas y todo ese tipo de cosas, pero sigue siendo un deseo a unanimidad del pueblo dominicano de crecer en la enseñanza, porque necesitamos seguir creciendo. Pero valoramos la iniciativa del presidente. Claro, yo de verdad le decía que me pasó algo con eso, porque hace unos días yo le hacía un comentario a unas madres de familia que ella vive en preocupadísima, madre de hecho soltera, padre, que por eso, por el transporte de sus hijos. Y yo le decía a ella, Dios mío, si este gobierno o cualquiera que venga pusieran el transporte, como en otros países, eso me pasó a mí. Y por eso cuando yo vi la noticia en el periódico, yo dije, wow, y la llamé. Y ella muerto en la risa, Lucy, lo que usted me había dicho, que deseaba esto. Y ojalá que se vaya implementando, que este gobierno, verdad, o todos los que vengan también. Es un plan piloto, un comienzo, pero que debe de extenderse. De extenderse, claro, debe de extenderse. Padre, y bueno, otra noticia muy interesante fue que la Junta motivó a los obispos para que los feligreses puedan trabajar en las elecciones. Pues el pleno de la Junta Central Electoral sostuvo un encuentro con la conferencia del Episcopado Dominicano, pues donde presentó en el calendario de actividades para los próximos procesos de elecciones. Sí, yo lo veo muy factible y nosotros como iglesia tenemos una estructura a nivel nacional y tenemos también un personal capacitado de hombres y mujeres de fe, también de ciencia y de personas que también quieren colaborar en la construcción de un Estado. Y la conferencia no se va a negar a esto y yo creo que siempre estamos en la plena disponibilidad de colaborar con nuestro Estado. Es muy interesante y ya va a ser para el próximo año 2024, o sea que ojalá que muchos se motiven en nuestros feligreses. El año que viene ya tenemos lesiones. Vamos a tener, vamos a trabajar. Sí, porque cada cuatro años. Cada cuatro años, eso es tan rápido. Bueno, pues ya desde ahora están preparados para todas esas cosas. Padre, no nos lo creemos todavía que ya llegó tan rápido. No, todavía faltan unos días. También tenemos algunas otras informaciones. Dice que la Cámara de Diputados aprobó este martes un préstamo de 100 millones de dólares para financiar el programa de apoyo a la consolidación del sistema de protección social inclusivo en la República Dominicana. Yo no sé mucho de esto, pero préstamos y préstamos, esperamos que los préstamos puedan ir y hacerle el uso debido, correcto, ¿verdad?, para los fines correspondientes y no seguirnos endeudando demasiado. Pero yo no quiero hablar mucho de esto porque no domino mucho este tema. No dominamos tanto y no sabemos realmente si es para bien o es para mal. Sí. Lamentablemente es así. Pero sí también tenemos otra importante noticia y es que los médicos bloquean otra ARS. Otra ARS. Ustedes saben que hay un conflicto enorme de las ARS. Y no sabemos si son los médicos que la han provocado o son las mismas ARS que la han provocado y el pueblo dominicano también se está empoderando de este tema. Porque ustedes saben quiénes son los únicos afectados en estas protestas. Los usuarios. Claro. Los más afectados. Ahora, yo sí abogo personalmente, Cecilio de los Santos, para que haya un solo servicio nacional de salud. Caramba. Como en otros países. Donde vayan los pobres y los ricos y que sea eficiente un solo sistema a nivel nacional para que todos nos estemos rigiendo por la misma situación. Como también en educación. Siempre van a existir colegios privados, pero necesitamos que nuestra educación sea también buena que hasta los ricos puedan ir a ella. Exactamente. Yo creo que es muy importante y ojalá que nos estén escuchando y que se pueda llevar a cabo. Porque es muy penoso que ahora esté aconteciendo esto con la ARS de nuestro país. Y una de las más viejas, como decimos, ¿verdad? Que fue, por ejemplo, la ARS Humano. Esa es una de las más viejas y esa fue la primera. Y de la que tiene más afiliado. Y tiene más afiliado, exacto. O sea, que ahora mismo hay un problema serio en esta área de la salud para nuestra nación. Porque, de verdad... Esperamos que las autoridades... Dios mío. Que tienen la responsabilidad de darle seguimiento y de velar por la salud de todos los dominicanos y dominicanas, ¿verdad? Que lleguemos a un punto medio donde todos podamos ser beneficiados. Porque siempre hay mucha lucha de intereses. Estas ARS se han llenado de dinero. Tienen mucho dinero. Y también los bancos también están metidos de eso. Y están defendiendo su negocio. Están defendiendo su negocio. Ese es su negocio. Es una realidad. Así es. Bueno, señores. Qué pena que esté pasando. Lamentable que esté pasando sucediendo eso en nuestro país. Bueno, el Papa Francisco se reunió en la sede, ¿verdad? Se reunió con los diplomáticos para eso. Para que la paz, ¿verdad? Para que reine la paz. Él convocó a todo su cuerpo diplomático para que realmente aboguen por la paz del mundo. Yo creo que necesitamos mucha paz. Recordemos que el primero de enero de cada año es la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Sí, así es. Y en ocasión a esto, el Papa está convocando a los mandatarios, al cuerpo diplomático y haciendo un llamado a nivel internacional, mundial. Mundial, mundial. Para que haya paz. Conocemos ahora mismo de la paz, de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Que ha encarecido los materiales de construcción, ¿verdad? El gas, los combustibles y tantas cosas que impactan también la economía de las naciones. Y sobre todo aquellas naciones que tienen una economía frágil, débil, son más impactados. Y cuando haya paz en el mundo, podremos vivir en tranquilidad. Y la, ¿cómo se llama? La industria de las armas debieran cerrar eso. Ya debieran, ¿verdad? O solamente existir las industrias de las armas, solamente para distribuirle las armas, solamente a los cuerpos armados, ¿verdad? Al ejército, a la policía. Pero ojalá que el mundo entero estuviera desarmado, ¿verdad? A los civiles. Claro, porque eso es parte de que la paz se vaya construyendo cada día más a través de eso que usted está diciendo. Ojalá que se pueda cumplir, que podamos ver ese sueño en realidad de muchos años que nosotros hemos morado por eso, padre. Y tenemos esa guerra de armas y de muchas luchas de intereses. Pero también tenemos tantas situaciones de incomodidades de los sectores, de tantas intrigas, que no nos trae también tranquilidad. Señores, y la salud necesita tener paz, necesita tener tranquilidad para no vivir, porque vemos tantos infartos, tantas situaciones. Sí, muchas situaciones. De gente que tiene miedo del compañero. Sí, sí. ¿Eso no es paz? Claro, claro, que le tiene miedo a sus propios amigos. Eso no es paz, eso no es paz. Qué pena que esté sucediendo eso, padre. Y decirle que, bueno, el país tiene ya 17 casos confirmados de cólera, ¿eh? Y otros tres sospechosos. Así es que vamos a estar ojo con eso, no es para alarmarse, pero 17 casos confirmados. Así lo hemos visto en los diarios de esta semana, que el cólera está entre nosotros. Así es que estemos atentos, señores. La higiene. Sobre todo, así mismo. La higiene, señores, lávense las manos para manipular los alimentos, señores. Todo lo que usted se va a llevar a su interior, usted tiene que tenerlo saludable y que tenerlo también, manipularlo debidamente. Porque la salud entra por la boca. Por la boca. Y también ha habido mucha también gripe. Sí, sí, sí. La gripe aviar está también, se está hablando ahora mismo. Sí, el protocolo que hay que tener ese protocolo también, de verdad, para que. Pero veo mucha gente afectada de la gripe y con fiebre. Y ahora no se está hablando del COVID, pero, señores, todavía está el COVID. Todavía también existe el COVID. Veo muchas personas que ya han tomado conciencia, la veo también con sus mascarillas. Sí. Para no infectar a los otros. He visto en la calle personas también que se están usando sus mascarillas. En la iglesia también. En los supermercados vi personas ayer con mascarillas. Sí. Y Lusitania, y aunque nosotros no hablamos, no tenemos un programa deportivo, pero hemos visto que la pelota ha estado muy intensa en estos días. Y ya se ha definido el round robin. Y ya estamos en plena final, ¿verdad? Así es. Del campeonato entre las Estrellas Orientales y los Tigres del Liceo de Santo Domingo. Se forjarán a finales. Así es que estamos por terminar. Yo soy liceita, por si acaso. Sí, yo me di cuenta, me di cuenta. Yo me di cuenta de inmediato. Pero que gane el mejor y que todo sea en paz y en armonía. Así mismo. Bueno, señores, qué bendición tan grande poder tenerle a ustedes en este programa. Qué pena que ya, pues, así rapidito llegamos al final. Siempre tener una mente positiva, siempre estar pendiente, ¿verdad?, de nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia. La familia, señores, hay que cuidarla, Padre. De verdad que reciban ahora en este momento la bendición que vamos a recibir de Papá Dios y con nuestro Padre. Gracias por su apoyo. Gracias por tenernos siempre presente. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Pelo, bye. 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 Bye.